Hola, mi nombre es Eduardo Martínez, mi esposa es Verónica Reséndiz y fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo. Hemos pasado por varias etapas del cáncer, le retiraron su seno, le dieron quimioterapias, radioterapias y ya ahorita está recibiendo solamente lo que es vigilancia del progreso de esta enfermedad. Todo el tratamiento ha sido bastante duro. Ahora, yo cómo lo veo, como hombre, cómo lo vi o cómo lo viví. La verdad me sentía fatal, me sentía muy mal. ¿De qué hace la incertidumbre? ¿De qué va a pasar? Los hijos, la casa, todo. Dicen cáncer, ya relacionas muerte. Relacionas muerte y piensas, bueno, en mi caso, me voy a quedar solo con mis hijos y qué va a pasar, qué va a suceder. Sin el lado derecho del corazón que siempre le digo que es ella, pues iba a quedar hueco y mis hijos al otro lado. Muy preocupante y sí, me desvelé cantidad de noches, ¿no? Pensar y pensar, ¿qué sucederá? Y se juntaron muchas cosas. Yo creo que las mujeres no merecen esto, ¿no? O sea, merecen amor, merecen respeto, merecen todo el cariño que le podamos dar nosotros como hombres. Yo siempre he pensado que lo más grande es la familia, ¿no? Estar unidos, juntos, digo, toda la vida, ¿no? Porque esto es solamente un obstáculo de que yo sé que vamos a estar bien. Ella se va a curar, yo estoy 100% seguro que ella se va a curar, tenerla mucho, mucho más tiempo y que tenga, mis hijos tengan a su madre, ¿no? Es mi mejor o mayor deseo que tengo. Les agradezco de todo corazón a la asociación por todo lo que nos han ayudado, por ser grandes personas, de gran corazón y que sigan con su labor tan hermosa que tienen. Ya saben que conmigo cuentan con un amigo y para servirlos y tratar de ayudar a todos los que yo también pueda. Muchas gracias.